Hola niña y la, hay unos tres ahí y la Todos ellos, ya ves por nada haciendo el Véncalos a pelear Si, como ves, pues ahí Ahí venimos, estamos No le cambies Ahí viene, ahí viene la cosa, ahí viene apenas Mass Music De HGV, llévate promos Compra dos Coca-Cola o Pepsi de 2.5 o 3 litros O pelear piel de 2 litros y llévate gratis Un paquete de galletas de 240